Rambiutita os amiga os señora es. Mirá, nos quedan tres cosas por canjear. Vamos a canjearlo. Tenemos a Carver Butcher en Party Commando. De frente ahí, con su ojito pintado. Un perfil de espalda el trajecito. Otro perfil Y este es el personaje mensual. Así que... Acá termina el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.